Me sabes a café, a ese primer trago de la mañana, capaz de hacerme sentir viva. Me sabes a café, y me traes de vuelta el insomnio. Me sabes a café, al grado de ponerle botón rojo a mis nervios, y ponerles música para bailar slam por mi espalda. Me sabes a café, a la más amarga y quinta taza que me provoca la taquicardia. Me sabes a café, a la taza número 1995, donde ya me declaro adicta. Me sabes a café, y aumentas el riesgo de un infarto agudo al miocardio. Me sabes a café, ya no sé si me beneficias o si me perjudicas. Me sabes a café, provocándome ligeros espasmos musculares después de un expreso. Porque tú, eres café, con todo y efectos secundarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!